El poeta Ernesto Cardenal falleció la tarde del domingo en Managua, a sus 95 años de edad. El sacerdote sufría de problemas cardíacos y renales. Su cuerpo es pelado en la funeraria Monte de los Olivos. Se hará una misa de cuerpo presente en la Catedral de Managua, para luego ser trasladado a Solentiname, donde será enterrado. Para mí dos cosas son fundamentales cuando se habla de Ernesto Cardenal. Uno es que fue un hombre que vivió pensando y creyendo en el amor expresado de muchísimas formas. El amor a la patria, el amor a la palabra, el amor al ser humano. Y bueno, en sus últimos tiempos el amor al universo, lo que él creía que era esa magnificencia de la creación de Dios. Bueno, y es un hombre que tiene, por un lado, una integridad personal extraordinaria. Él fue un ministro, pero no aceptó el ministerio para hacer política, de su vida un política, sino que lo aceptó para llevar la cultura al pueblo. Eso es en lo que él creía y eso es lo que hizo. Cuando salió el Cántico Cósmico en el 88, alguien dijo que era una lectura que nadie lo iba a entender en ese momento, porque era muy difícil, era un libro de ciencia, un libro que Ernesto hizo de la ciencia poesía. Para mí yo lo veo como un poeta excepcional, único, innovador, que exploró terrenos que nadie se había atrevedido, como la poesía cósmica, y canto extraordinario como el canto nacional, además poesía sentimental. Durante los últimos años de su vida, Ernesto Cardenal tuvo una salud muy frágil. Cardenal nació en la colonial Ciudad de Granada en 1925. Fue galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El pésame más grande creo yo que podemos tener en Solentiname por la pérdida de este sacerdote Ernesto Cardenal, quien fue, digamos, el descubridor de Solentiname, cuando Solentiname era completamente desconocido en Nicaragua. Sí, en Solentiname vamos a llevarlo, vamos a depositarlo junto ante sus hijos políticos, ante Laureano Mairena, ante Alejandro Guevara, él, Big Donald, Felipe, mártires, mártires de la revolución que quisimos tanto. Y ese fue su último deseo, y vamos a llevarlo allí, y que el pueblo y la gente de Solentiname lo quiere mucho, y lo quiere ver y despedir con mucho cariño. Noticias 12, Armando Amaya.